Vamos con las manos limpias a la obra. ¿Qué obra? El relleno en primera instancia para hacer esta carne, esta tapita de asado que la vamos a abrir por un costadito, la vamos a rellenar, va a cocinarse en el horno solita, casi te diría por dos horas, pero a baja temperatura, va a quedar súper tierna, tierna, tierna. Para el relleno entonces, arrancamos con cucharada de aceite de oliva, con cucharada de aceite, no más que una cucharada. Si tenés un rocío de esos vegetales, ponéselo, poquita cantidad te quiero decir. Y ahí, saborcito de la mano de puerro, el puerro, rico el puerro. Perfecto. Al puerro le vamos a poner cebolita de verdeo. Como me gusta. El asunto es levantarle el sabor a esta carne y darle aparte de sabor, humedad interna para que se cocine de manera prolongada y quede súper tierna, tierna, tierna. Casi te diría como para cortar con una cuchara. Así que, cucharada de aceite, puerro, cebolla de verdeo, tenés un morrocito verde, colorado o amarillo, ponéselo, por favor. Rico, rico, rico. Entonces, salteas estos vegetales y sabemos muy bien que para ir ablandándolos, les vamos a poner un poquito de sal. Y empiezan a alargar los juguitos. Y se empiezan a poner tiernitos y sabrosos. Y eso es lo que pretendemos, que comas rico y sabroso todo el día, mi vida. Así que lo voy revolviendo. ¿Y qué le voy a poner acá? Un poquito de jamón. Un poquito de jamón. Un poquito de jamón. Un poquito de cantidad de jamón, cortad en cubitos. Tenés otro tipo de fiambre. Ayer Juanito se enloqueció con la mortadela. Con la mortadela. Con él, en mortadela. Me parece que Juanito hoy no vino porque se fue a comprar la mortadela. A comprar mortadela. A comprar mortadela. Pero realmente es una muy buena opción. Poquita cantidad, paleta, jamón, salame, mortadela, algo de fiambre. Le pones en esta mezcolanza, que tiene mucho de verde, porque tiene el puerro. Tiene la cebolla de verdeo completa. Si querés poner un poquito de ajo, se lo pones más o menos a tu gusto. Este es el relleno, ¿no? Este es el relleno de esta carne, que va a estar rellena. Que es una tapa de asado suculenta, rica para toda la familia. Se ve increíble. Salchichón primavera le pondría. Me parece muy bien el relleno para esta tapa de asado que te proponemos para el día de hoy, que está suculenta. 11 y 48 en punto, en vivo y en directo en Cocineros Argentinos. ¿Dónde va, chabón? ¿A dónde va? Bueno, el relleno tenía un poquito de aceite, una cucharada, una buena cantidad de puerro, cebolla de verdeo, pimiento verde y jamón. Le vamos a poner un poco de queso de rallar, así de esta manera. Y después vamos a ligar con un chorrito de crema de leche. Poquita cantidad como para que amalgame este relleno. Y entonces ahora, sí, le pusimos queso, le pusimos crema. Indudablemente le está faltando un toque muy rico, rico, con una muy buena pimienta negra molida. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias Dos Anclas, eh. Así, un toquecito, pimienta negra, fresca, fragante, deliciosa, deliciosa. Apagamos el fuego, el relleno ya está hecho. Es muy rico. Fíjate que por efecto del calor, el quesito se desfarrama, se unifica con todo el verduraje. Y esto lo tendríamos que mandar a enfriar para que se amalgame más. Una vez que está frío, ahí sí lo vamos a rellenar. Ahora, si no tenés tiempo, rellenalo directo, por favor. ¿Y qué es lo que vamos a rellenar? Una tapita de asado. Fíjate vos. Una linda tapita de asado. A mí siempre me queda dura la tapa de asado. No, pero por amor de Dios. Escuche esta advertencia. Ahora, no la apure a la tapita de asado si la quiere sacar buena. Muy bien. O la come muy jugosa. Sí. O la come muy jugosa la parrilla con un chimichurri. O si la va a hacer en el horno, la hace lentamente con un buen relleno para que quede bien humectada, bien sabrosa y tierna. Entonces, vos agarrás la tapita de asado. Fíjate que ya le hicimos un tajo. Sí. Y le vamos armando así una especie de bolsillo. Bueno, nos convertimos en sastre por un momento y le vamos haciendo así un bolsillito. La tapita de asado no es tan finita, es bastante gruesa. Aprovechá su altura para generarle un bolsillo dentro de su grosor. ¿Se entendió? Sí. Clarísimo. De cote, de cote, de cote. Y una vez entonces que tenés armado el bolsillo, vamos con el relleno. ¿Qué tenía el relleno? El relleno tenía la cebollita de verdeo, tenía el puerro, tenía jamón, tenía pimiento verde, colorado o amarillo o el que vos quieras. Le podés poner también cebolla común, le podés poner también ajo. Arbejas. Le pusimos arbejas. Jamón. Y le pusimos jamón, un poco de crema de leche o queso blanco, ¿por qué no? Y queso de rallar o queso gruyere como para hacer un buen empate. ¡Qué río! O sea, en definitiva, eso queda rico, 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 bien sabroso, humectado, lo rellenamos bien y mientras lo estoy rellenando, quiero ver a la cordobesa con ese mil maneras de hacer zapallitos. A ver, muéstrame algo, por favor. Porque hoy hablamos de los zapallitos, un por mil, uno por mil. ¿Qué tenemos? Pan de zapallitos. Sí, es un pan de zapallitos. Tenemos zapallitos en paquete y un pastel de zapallitos riquísimo. No te lo podés perder, uno por mil, todo zapallito. Espectacular, mi querida, ¿eh? Una receta más linda que la otra, ¿eh? Pero igual, igual usted está más linda que nunca, ¿eh? Pero a todas nos dice lo mismo. No, querido, a todos. ¿Cómo puede ser? A todas las niñas, en todo caso. ¿No? Sí, y aparte no son tantas. Es usted, es doña Ximena. María Emilia. Y para contar, hasta ahí nomás, ¿viste? María Emilia, con todo respeto, licenciada, ¿eh? Dígame, licenciado, licenciado. Licenciado. También, muy buena. Se lo más que pasa, ¿eh? Muy buena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjeme. Solo más de poco. Déjeme tirar piropos a las mujeres, que es lo más lindo que hay. Como muchos te van a decir, ¡ay, guarango! ¿Qué me dicen? No, pero usted no dice guarangada. Nunca. Nunca. Ah, sí. Nunca. No digo guarangada porque... No. Porque está la cámara prendida. Porque no se responde. Bueno, ¿qué hacemos con esta carne? No vayamos por la rama. Por favor. La vamos a sujetar con unos palillos de madera, sí, así nomás. Yo pensé que le iba a meter un punto flojo o algo. O sea que estábamos vestidos, claro. Ahí va a ser cortico. Estábamos desastres. Como desastres, sí. Este no, pero la sujetas así, con dos como mucho, con tres palitos. Bien. Contalo si acordate cuántos son. Yo me escuchaba, ¿eh? Después, lo vas a hacer... ¿Cómo andan? Sí, ¿qué tal? A ver, este cuero iba. Uy, cuidado, cuidado. ¿Qué me está relleno? No, le quiero poner el relleno. No, no, ya está el relleno. La vamos a mandar a esta placa. Esto lo ponemos para lavar. Ahí está. Fíjese. De acá, nada abajo. Yo no sé, la garra alergia porque... No, no, yo no quiero ver el carne. Me estoy acercando de a poco. Tiene una carne impresionante, impresionante. De a poco me va a acercar. Sí, yo. Pero él tiene una propuesta de omelette, que son bárbaras, bárbaras. Muy buenas, muy buenas. Sí, señor, que yo después, a la tardecita, quiero verlas, porque todas las recetas de todos los días, a la tardecita, las suben en www.cosignonsargentino.com. Claro. Que es tu diario gastronómico. Míralo, ahí está. Míralo, ahí está. Míralo, ahí está. Este con los vegetales salteados. Fíjate. Dos barquitos. Dos barquitos, dos barcasas. Mamá. Con vegetales salteados y brócoli y el huevo, ¿eh? Impresionante. Buenísimo. Impresionante, geniales. Así que no se olvide, www.cosignonsargentino.com. Ahí está la manga de atorrante. Que crecen los argentinos, los superhéroes de la cocina. Che, hay unas secciones buenísimas en la página. Sí, las notas. Unas notas, una sección, no solamente de videos. Está muy, muy buena. Muy buena, está ahí en la página. Muy buena. Le estoy poniendo así, como con palito, con todo, tomillo. Con todo. Con tomillo. Le vamos a poner un poco, ahí está, mostacita. ¿Le quiere poner? Póngale mostacita. Yo le tiro un poquito así de aceite, pero así a la Bartola, poquita cantidad. ¿Se te lo voy pintando esto? ¿Quiere darle una mano? Ah, perfecto. ¿Como induido? Un induido. Como si fuera un induido. Muy bien. Un picador. Ahí va. Ahí tiene, entonces. Aceite, tiene el tomillo, tiene la mostaza. Sí. Me atrevería a ponerle así. Hágalo. Un metel. Un hilito de miel. Uy, qué rígido. Poca cantidad. Estoy hablando de media cucharada. Que queda buenísima con la mostaza y con el tomillo. Le vamos a poner sal. ¿Pimienta? ¿Pimienta le pone? Le vamos a poner pimienta. Pimienta, perfecto. Exacto. Pimientinga. Me gusta. Pimientinga, pimientinga. Pimienta negra, ¿eh? Mólida. Rica, rica. Como va a quedar esto. Aromática. Y aparte, ¿sabe qué? Como por qué. Para qué. Oh, le vamos a poner un totín. Un totín. Un totín. Un totín. Un totín. Sí. Estamos brindando de paso. Sí, sí. Ahí está. Un pingüinito. Y de esta manera, Romina, usted que tenía la preocupación que siempre le salía a duro. Sí. Yo le sugerí lo siguiente. A ver. Va a agarrar esta belleza, ¿eh? No estoy hablando de Cirín Santiago, estoy hablando de la tapa de asado rellena. La va a tapar con un papel pink o le pone otra tapa encima. La manda a un horno, por lo menos hora cincuenta. Ajá. A un horno tranquilo, suave, a media máquina, ¿eh? Así. Suavecito, tapadito durante hora y media. Al cabo de la hora y media, le sube el volumen al máximo al horno, le saca la tapa, o sea, destapa. Sí. Y le da una media horita más de calor para que se dore. Y le queda, se lo garantizo, si no voy a su casa y se lo hago en su casa. Adiós.